¿Qué es el plan Maestro de Acuaductos de Acuaductos de Acuaductos? ¿Qué es el plan Maestro de Acuaductos de Acuaductos de Acuaductos de Acuaductos de Acuaductos? Está diciendo que eso se puede ver reflejado a 40 años, eso es paulatinamente, pero si nosotros hoy en día aprobamos el POP y se hace la ampliación del perímetro urbano, pues cualquier constructor hoy puede iniciar a construir mañana y se va a ver perjudicar la ciudad, no van a tener los servicios. José Jal, viene avanzando y dentro de eso la socialización hoy del plan Maestro de Acuaductos de Acuaductos de Acuaductos de Acuaductos, Si se tuviera que elegir hoy y no se hicieran algunas modificaciones, no creo que pasaría. ¿Cuándo se van a solicitar o se van a presentar esas modificaciones o cambios a la administración municipal? En el día de hoy, nos vamos a escuchar mañana el tema de movilidad, que es muy importante también para Valledupar, sobre todo que ustedes ven que aquí la movilidad todavía sigue siendo mala, aquí no se han dado soluciones a la movilidad, se han hecho algunos cambios estratégicos, pero no han sido lo suficiente. Cuando existen hoy 500 mil habitantes, dígame cuando exista el millón de habitantes, que todo el mundo quiera montarse en su carro, que todo el mundo quiera entrar en su moto, y el sistema estratégico de transporte es malo, se sigue implementando aquí el transporte de motos. Entonces, yo creo que mañana va a ser otra pieza fundamental para el estudio del POC, y de ahí estaremos convocando al área metropolitana con algunos temas referentes al mismo, y ya creo que faltan pocos días, faltan nueve días para que nosotros tomemos una decisión si va o no va el POC.